Nuestras conclusiones, en torno a 34 que hemos presentado, hacen un reflejo de todo lo que ha ocurrido en la comisión. Lo grave que hemos visto de este tema es que el alcalde conocía muchísimas de las irregularidades que ocurrían en la gerencia de urbanismo. Hay tres cartas presentadas por Esther Sedano, la jefa de sección, que le van informando palotinamente de lo que está ocurriendo. Primero, de lo que eran las intromisiones por parte del concejal y del gerente, la falta de tramitación, la falta de los expedientes de que se fueran cumpliendo los trámites adecuados, de la presión que sufrió, las coacciones y de toda la irregularidad, al fin y al cabo, incluso del equipo B. Muchas de las instrucciones e intervenciones que se han realizado por parte del concejal y de varios concejales y de los directores de distritos para que los expedientes tuvieran unos trámites más lentos e llegaran incluso a caducar o prescribir. Esa es una regularidad del todo administrativa que desde luego deja en evidencia que esos expedientes pueden ser nulos de pleno derecho como se han tramitado. Pero es más, detrás hay una responsabilidad de posible prevaricación por no atender a la incuación de los técnicos realizados y realizar una nueva incuación a sus criterios y fuera de lo que es la reglamentación de la ley. Las responsabilidades políticas están por encima de todo lo que es el ámbito penal o de irregularidad administrativa porque ante todo lo que hay claro es que han caducado miles casi de expedientes, no se han tramitado otros miles y desde luego ha habido irregularidades en los procedimientos en cuanto al uso del personal y ha recaído sobre el personal laboral, el que tenía su puesto, incluso se ha cesado a personal que tenía puesto por concurso de méritos para poner a otro personal que no lo tiene. Un equipo B que se constituye con personal que no pertenece a este departamento de inflaciones, con personal que se trae específicamente para ello y al que se le dan una serie de expedientes en concreto todos los de Villa del Arenal y además durante un periodo de año y pico desde febrero de 2015 a abril de 2016 y en el cual además se sustraen los expedientes del procedimiento ordinario, del procedimiento reglado de la inspección y se llevan a este equipo B. ¿Qué ocurre? Pues que dentro de este equipo B encontramos que ha habido expedientes que se iniciaron y se incoaron en el trámite ordinario y luego se volvieron a incoar en el equipo B con diferente personal y con diferente instructor, lo que nos parece muy grave. Entonces toda esa irregularidad donde se cambiaban los instructores, se cambiaban los secretarios pero sin ninguna diligencia nos da también la clave de que realmente no se seguía el procedimiento ordinario no se seguía lo que los técnicos decidían sino que había intervención por parte del gerente y de la jefa del departamento que son al fin y al cabo los que instrumentan y crean este equipo B para que los expedientes se fueran ralentizando o incluso se le aplicasen unos beneficios que no se aplicaban a otro expediente de difracción.